¿Cómo sacarle una visa a una diablona? ¿Y qué es una diablona? Lo primero que tú me tienes que decir Yo creía que me iba a decir ¿Cómo sacarle una visa a una empleada doméstica? Que Vanessa no quiere irse sin una empleada ¿Y qué es una diablona? Bueno, tú tienes que definirme la diablona Porque yo no sé lo que es una diablona Un cuero que tú tienes ¡Ey, doctora! No, porque él me dice a mí ¿Cómo le saca un visa a una diablona? Yo pienso que aquí es algún cuerito que tú tienes Y no le quieres decir Es un ser humano que tiene dignidad No, si es una diablona no tiene mucha dignidad